Ya no me da risa, estas no son las pistas de blue Te ahogaste con pizza, o como has estado, de nuevo en Ibiza Se te cortó la luz, perdiste la visa, o porque no has llegado Siempre consigo lo que quiero cuando quiero, pero no me notas ¿Será que estas idiota? Idiota Si supieras que te pierdes de lo bueno, pero no te importa Me tienes bien idiota, idiota Idiota, idiota, bien idiota 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 Soy muy buena niña, sin descalificación Tengo todo bien resuelto, vivo hecho en la vacación La mejor en yoga, en equivo y meditación Pero tú eres Idiota Ven y quítame la ropa, sin ninguna condición Caliéntame la sopa y tú ponme la inyección Te doy las primeras, es la clase de mi reputación Me tienes Idiota Me tienes Como la llorona Y llorona ¿Quién te crees? ¿Por qué te pongo corona? Aquí la cosa así no es Pues métete la corona por él Siempre consigo lo que quiero cuando quiero, pero no me notas No, 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 no ¿Será que estás idiota? Idiota Si supieras que te pierdo ya lo bueno, pero no te importa Me tienes bien idiota 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 Soy muy buena niña, 100 de calificación Tengo todo bien resuelto, vivo hecho en la vacación Cerveza, billardados, becos son mi tradición Pero tú eres Idiota Por eso llevo ya seis tragos, dos shorts, dos cigarros Pa' ponerme más idiota Tra, traigame el tequila Que esta cumbia siga y cuando bailo Todo me rebota Idiota Tú idiota Yo idiota Tú idiota Y otra Idiota Tú idiota Yo idiota Y juntos somos Idiota No, no, no No, no